¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en un episodio más de P&E Live Chats y hoy tenemos dos invitados especiales. Muchas gracias a Gustavo Martínez, presidente del Consejo Internacional de IEC, el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, y también a Rodrigo Cuello, presidente de la Comisión Anticorrupción Metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La idea es que vamos a platicar un poco sobre ambas figuras, en qué están trabajando, qué actividades están relacionadas con, y también platicar un poco sobre el próximo seminario IEC 2019, que van a estar teniendo lugar el 7 de noviembre en el Auditorio del Hospital Español, que Gustavo nos va a traer toda la información al respecto. Bienvenidos, muchas gracias por el espacio, y pues arranquemos con la pregunta básica. ¿Qué es el IEC? ¿Cuándo se instituyó? ¿Cómo fue el crear el instituto? Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias de nuevo por invitarnos a este foro. Un placer también compartir este micrófono también con Rodrigo Cuello. Les platico a grandes rasgos el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento se formó hace cinco años en México, agrupando a profesionistas en los temas de anticorrupción, compliance e integridad de forma internacional. Nuestros miembros fundadores están en Estados Unidos, en Santiago de Chile y aquí en la Ciudad de México principalmente. Sin embargo, ahora después de dos años de intensa difusión y trabajo conjunto con ellos, actualmente contamos con cerca de 50 miembros honoríficos en muchos países de Latinoamérica e inclusive en España. Es ahorita un placer empezar a organizar conjuntamente con muchas asociaciones y cámaras empresariales eventos de esta talla, como este seminario que mencionabas, donde vamos a tener la participación de expertos internacionales, entre ellos Kelly Paxton, Patrick Haines, Joseph Higgins, también miembro del Consejo Internacional del Instituto en Estados Unidos, y vamos a tener la participación de diferentes expositores de talla internacional también y otros expositores también como el licenciado Rodrigo Coello, en un cóctel que inmediatamente terminando el seminario vamos a abrir las puertas a toda la comunidad de México, inclusive universitarios, y ahorita profundizaré un poquito más en ese tema, creo que es interesante, también lo hemos platicado anteriormente, para difundir este tipo de eventos, nuevas herramientas, tendencias, tecnologías, que ahora ya están disponibles en México a través del Instituto, pero a través de la adopción de todas estas prácticas y el interés general que tienen los organismos empresariales especializados, en este caso también como Copernes. El seminario entonces es un foro donde nosotros proponemos con una idea más fresca hacer una reunión robusta con todos los profesionales que están interesados en adoptar estos temas o conocer un poco más a fondo de cualquier tipo de industria, de cualquier empresa de cualquier tamaño para todo nuestro país, de tal forma que ellos puedan identificar ahorita cuáles son estas herramientas, estas tendencias, los beneficios que tiene la implementación de un programa de integridad o de compliance, que eso realmente es nuestro objetivo primordial, para que las empresas en México puedan adoptarlo, primero de forma eficiente y a bajo costo, y por otro lado que ellos identifiquen cuáles son los beneficios que tienen al adoptar estas prácticas. La idea de participar a las cámaras de organismos empresariales es precisamente para que nos puedan ayudar en la difusión de estos planes, este tipo de programas y los beneficios que tienen para las empresas mexicanas, este tipo de implementaciones, y que realmente ya no son caras. Ahorita es precisamente que nosotros lo tratamos de difundir de esta forma, porque nosotros también tenemos la propuesta para utilizar nuevas herramientas y tecnologías para aplicarlo. Cuestiones que ya están probadas y que tenemos ya casos de éxito, y también algunos casos no de fracaso, pero sí de implementaciones que nos han ayudado a robustecer y a dejar mucho más fuertes este tipo de implementaciones para tener casos de éxito. No hay ninguna institución en México que trate de llamar o de alentar a las comunidades universitarias. Nosotros trabajamos ya conjuntamente con diferentes cámaras, como con Parmex, con Camín, Canaco, Camexa y otros organismos, para difundirlo también no solamente a los empresarios, sino a los universitarios. Lo que hacemos es trabajar a través de universidades, como la UNAM, el Politécnico, la Universidad del Valle de México, inclusive participando con otras universidades en el desarrollo de planes académicos y programas académicos de estos temas, porque nosotros somos creyentes de que esto se necesita permear a todos los niveles, y mucho a nuestros nuevos ejecutivos, las personas que van a estar a cargo en un futuro corto, mediano plazo, en las posiciones directivas en las empresas, porque inclusive van a ser empresarios, deben de identificar precisamente los beneficios de estos programas. Entonces, básicamente es para hacer un llamado a toda la comunidad, a todas las personas que pudieran escucharnos, inclusive que ellos también pudieran compartirlo, realmente los beneficios que nosotros tratamos de otorgar a la comunidad en general y a la sociedad en general, a través de invitar a este tipo de especialistas internacionales que tienen experiencia probada y comprobada en campo para implementar este tipo de programas. Excelente. Rodrigo, ¿cómo fue el surgimiento de esta colaboración con el empate de objetivos que tiene el JEC en este caso? Gracias, y gracias Gustavo por siempre compartir conmigo las ideas y que gente y institutos como el JEC quieran permear este tipo de información a diferentes organismos. Algo, voy a sumar un poquito de cosas a lo que informó Gustavo, es para que conozcan los beneficios que tienen cursos como este, tienen que conocer los costos de lo que le genera a la gente en no tener políticas de ética, de cumplimiento, de corrupción implementadas en sus organismos o en sus empresas. La verdad es que hoy vamos a escuchar mucho que se habla de corrupción, de cumplimiento, de códigos de ética, de generar información y permear a todos tus empleados, pero cuando lo llegas a practicar en campo la gente no lo conoce o la gente duda de complementarlo porque para ellos es un tema moral y es un tema que tenemos que traer porque sí, y si lo tienes, bendito Dios, y si no lo tienes, pues pues que alguien más te guste, ¿no? Iniciativas como las que tiene el JEC de invitar a gente experta en el rango para que en seminarios como este, tú como empresa puedes implementar y permear esta información a todos tus empleados, hace que esto en un futuro tenga un cambio muy, muy, pues bastante rápido, ¿no? No, 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 yo creo que voy a reventurarme a decirte que estos tipos de temas no se van a erradicar, no, no se van a erradicar, pero sí, mientras haya personas, organismos empresariales que pongan su granito de arena, como el JEC o como Comarmex o como diferentes organismos que están haciendo lo propio, está perfecto. A mí me invita, Gustavo, la verdad es que agradezco mucho la invitación de la participación en el foro, voy a dar unas palabras y voy a ceder el micrófono a los expertos del tema, a participar y vamos a participar en conjunto de la venta de sistemas que se están implementando en diferentes normas, además de sistemas, cursos que se van a poder certificar como empresas para que sepas que tú estás haciendo las cosas bien y estás dando la información correcta a tus empleados. Esa es mi participación en el foro y creo que estamos recibiendo muy buenas noticias a final de año, ¿no? Para arrancar con mucho trabajo en el 2020, entonces vamos a tener, pues, esos son los nombres de Gustavo y de Rodrigo Parra. Excelente. Y justo en esta línea un poco del panorama 2020 y también un poco de lo que hemos visto durante 2019, ¿qué retos y oportunidades ustedes detectaron, tanto en el armado de la agenda como en sus distintas actividades, en este tema de anticorrupción, cumplimiento, ¿qué retos y oportunidades ven ustedes en los distintos sectores empresariales? Perfecto, igualísima. Permite, Rodrigo. Vislumbramos muchas áreas de oportunidad ahorita, y sin nuevos retos, como lo dices. No solamente ahorita de los retos que pudiéramos tener al solicitar al gobierno, al gobierno federal, a la presidencia, ya los diferentes órganos de gobierno, Cámara de Diputados, Senadores, la adopción de este tipo de mecanismos que ahora ya están desarrollando todo este engranaje para empezar a hacerlo. Yo creo que ya viene desde hace muchos años que se tiene esa intención, sin embargo, hasta ahorita estamos viendo que finalmente se está materializando algo, y eso es algo que es realmente muy plausible, y que tenemos que aplaudir de cierta forma al gobierno. Sin embargo, también es necesario que en estos esfuerzos se pueda integrar a la sociedad civil y a la comunidad empresaria. Es totalmente imprescindible. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, que todas las asociaciones, compañeras, instituciones, empresarios, la sociedad civil, debemos de trabajar conjuntamente para también exponer todas nuestras ideas, todas nuestras inquietudes, todas las experiencias que nosotros tenemos y sumamos a todas estas causas. Creo que de esta forma podemos hacer un programa robusto, como tenemos los ejemplos de muchos países en Europa, principalmente en Estados Unidos, que es nuestro vecino, que no solamente es un vecino comercial de los más grandes que tenemos, sino que también es un ejemplo de normas, reglas y regulaciones, que si bien no todas se aplican, como nosotros tenemos nuestro medio ambiente económico, financiero, político y regulatorio, pero sí podemos adoptar muchas de estas prácticas y políticas, de tal forma que podamos construir algo que sea robusto, que sea aplicable precisamente para nuestro mercado. Yo creo que ese sería uno de los primeros retos. Otro de los siguientes retos es la difusión de todos estos temas, hacer el conocimiento del empresario, de la persona, del directivo, del dueño de compañías, del inversionista, que esos programas son necesarios, tienen muchos beneficios y que ahora están al alcance de todos a un costo muy, muy bajo, reducible totalmente y que puedan tener muchas ventanas competitivas al adaptarlo. Y finalmente es inversión, ¿no? O sea, es inversión en tu capital, en llevar obviamente la normalidad. Fíjate porque, y ahorita que lo mencionas, es una muy buena inversión en tu compañía, en tu marca, te incrementa la alta de marca, te incrementa esta calidad del producto, del servicio que tú estás ofreciendo al mercado nacional y extranjero. Y eso hace que crezca precisamente el valor de tu marca, hace que crezca el valor de un mercado, hace que crezca el valor de nosotros como país, con nuestro sello de hecho México. Entonces, ese tiene otra calidad y nos va a llevar a un siguiente nivel. Excelente. Ustedes, en cuanto a implementaciones, programas, objetivos, dentro de la comisión, ¿qué panorama tienen de ustedes? Muy similar. Bueno, la verdad es que, lo hemos platicado, no le llamo, no le llamo, solamente le llamo a falta de información. Hacemos un poquito de memoria. ¿Se acuerdan que retiraron las materias de ética hace 18 años? La cuadrilla de materias de la SEPA. Cuando estaban los niños chiquitos, ¿no? Hoy o 18 o 19 años después, estamos viendo a restargos de lo que pasó hace 18 años. Entonces, no es solamente falta de información. Creo que el panorama es simplemente de conocimiento. Toda la gente, creo que el índice de percepción, si no le dejan de decir, a veces es 56% a nivel nacional. Entonces, la gente sí tiene un pleno dominio de cuál es el problema, pero no tiene el pleno dominio de cuál es la solución. Institutos como el IEC o empresas que se dedican a crear este tipo de soluciones o a darte la receta médica para el problema, son de verdad las empresas a las que se les debe de poner foco. El presidente del gobierno federal actual lleva 18 años en campaña hablando de la corrupción. Hoy vemos después una ola de que habla sobre el mismo tema, pero no saben hasta cierto punto cómo atacarla. Entonces, para nosotros es un reto muy importante. Uno, la información, informar tanto al gobierno como al empresario. Dos, información a sabios civiles como tal, a todas las personas. Y tres, empezar a platicar con las instituciones educativas para volver a empezar esto, para que no tengamos una solución en unos años. Veinte años lo vamos a ver quizá, no sé cuánto tiempo, pero que de verdad desde pequeños empecemos a informarle a los niños o a la gente o a todos nuestros chavos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hecho. Porque hoy aplican muchas veces de lo que no está prohibido, está permitido y eso es lo que no. Sí, y finalmente, como dices, tiene que ser toda una cadena de construcción, desde educación básica hasta superior y posteriormente en el campo profesional. Ahora cuéntanos un poco cómo pueden acceder el público a inscribirse al seminario, también qué beneficios obtienen ellos de tomarlo. Me refiero, ¿hay alguna acreditación? ¿Reciben algún diploma? Sí, claro. Básicamente, para acceder a toda la información, inclusive pueden tener la opción para descargar la agenda electrónica, pueden acceder a la página que es www.seminario.iex.iex. 2019.com, esa es la página. Ahí pueden ver toda la información sobre el seminario, los costos, los horarios, pueden descargar la agenda. Y, por otra parte, los beneficios que tienen, no solamente atendiendo al seminario, sino también participando un poquito en el instituto, que no necesariamente necesitan tener una membresía, es uno de los puntos que nos diferencian de otras instituciones, de otras agrupaciones profesionales. Nosotros compartimos este conocimiento. Nos invitamos que puedan también contactar al área específicamente al Comité de Anticorrupción de Coparmex, para que puedan sumar en todos los esfuerzos que estamos haciendo conjuntamente para difundir esta información. También, concretamente, en la página del IEC, que es www.iexmexico.org. Ahí pueden ver también toda la información referente a estos temas de anticorrupción, de integridad, para tratar de combatir este tema, que realmente es necesario, ahorita ser un frente común entre todos, para atacarlo, ¿no? No solamente segregarlo en las cuestiones empresariales o de gobierno, sino que realmente tenemos que participar todos para robustecer. Exacto. Y, para ir concluyendo, obviamente viene este seminario, pero, ¿qué sigue para el IEC y también la comisión en Coparmex? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir para...? Obviamente no se puede quedar solamente en la acción, sino, ¿cuál va a ser el programa de seguimiento? Perfecto. El seminario nosotros lo tomamos como el evento estandarte o el evento bandera que hacemos año con año, donde invitamos a muchos profesionistas y profesionales en estos temas, pues, de todo el mundo. Ahora participan con nosotros profesionistas de Alemania, de Estados Unidos, de otros lugares también de Latinoamérica y de aquí de la República Mexicana. En los siguientes meses vamos a estar difundiendo y trabajando también de forma conjunta con Rodrigo y con Coparmex Metropolitano y Nacional para organizar diferentes foros. Iniciamos con otro a finales de noviembre, iniciamos con otros a principios de diciembre. El 9 de diciembre la Embajada Británica celebra el Día Internacional Anticorrupción. Vamos a estar colaborando también con ellos para la creación de contenido que se va a difundir durante esos días, alineado con todas las regulaciones que marca precisamente la Embajada. Y en enero vamos a organizar un foro específico para dejar ver a los empresarios en México cuáles son las diferentes herramientas y nuevas tecnologías que también hay disponibles en el mercado. Hablando en un ejemplo muy tangible o ahorita muy presente que lo tenemos, es de la herramienta de ISO 37001. Precisamente invitamos a uno de nuestros miembros honoríficos. Él es miembro fundador también de la Red de Integridad de Latinoamérica y el Instituto de Anticorrupción en Colombia. Él es el doctor Camilo Alberto Enciso. Él fue el exágeno de anticorrupción de Colombia durante el periodo de 2014 a 2017. Él nos va a estar acompañando. La información se las vamos a compartir también a través de tu espacio, de tus foros. Y eso va a estar disponible también a la página de Internet del Instituto. Y nosotros lo que queremos hacer es que todos participen. Tenemos estos foros que realmente no son caros comparándolos con otros foros internacionales. Ahora podemos hablar de unos foros que son similares que tenemos solamente dos. Uno de ellos es Wobi en México donde los boletos están aproximadamente en 35 mil pesos. Y nosotros tenemos eventos de esta magnitud y calidad. Entonces realmente yo lo que quisiera hacer finalmente también Raúl a través de tu espacio es un llamado para todos los empresarios, la comunidad. Vamos a continuar haciendo este tipo de eventos. Y nosotros los invitamos a que puedan participar con nosotros. Concretamente vamos a estar haciendo eventos especializados por tipo de industria. Vamos a hacer eventos de petróleo, de la industria petrolera, de energía, de construcción, para la industria aeroespacial y para la industria automotriz, donde vamos a invitar precisamente a los segmentos de las cámaras, asociaciones, organismos, universidades, catedráticos, para que puedan sumarse a este esfuerzo y que puedan aportar también su prevención de área. Excelente. Y de... Yo también puedo cerrar, haciendo un poquito de marketing, pero en la parte de marketing, fíjate que me voy a adelantar algo que vamos a trabajar en conjunto con el DIEC. Al final del día, lo que estábamos platicando, Gustavo y yo, era no puedes conocer los beneficios de la inversión que estás haciendo pagando este tipo de cursos, porque al final sí es una inversión, pero la gente te dice, ¿inviento en qué? Cuando tú les dejas claro a las empresas cuánto les cuestan los temas de compliance, los temas de ética, los temas de anticorrupción, pero cuánto les cuesta eso, el no tenerlo o el no permear esa información, es cuando ya no lo ven como un gasto, cuando ya lo ven como, de verdad, algo necesario. No saben los costos que hay el día de hoy en el sector privado, en el sector gobierno, creo que ya todos sabemos cuáles son los costos, pero en el sector privado, en cuanto a si tengo compradores fiables o no fiables en el área de empresas como Walmart, si tengo gente fiable en el área de finanzas, en contabilidad, entonces las cabezas de las organizaciones que pueden tener o tomar la decisión de empezar a, no es que me quiero llamar gastar dinero, de empezar a tomar la decisión de invertir su dinero para generar ahorros a su misma compañía, van a entender que este tipo de cursos y demás proyectos que vamos a tener, que vamos a trabajar en conjunto, el IEC o ni siquiera voy a tocar el IEC, es Gustavo y un servidor, para que este tipo de proyectos tengan un aval de una institución de educación nacional para que tú como empleado o tú como cabeza de organización puedas decir que tu personal está certificado o tu personal está totalmente con el conocimiento de cómo están los estándares de competencia el día de hoy en este país al bien. Entonces, ese tipo de acciones son las que vamos a hacer, las que tenemos que hacer y la verdad es que nosotros, cada quien pone su grano de arena en esta ocasión, el IEC está poniendo una playa, ¿no? y nosotros vamos a aportar todo lo que esté dentro de nuestras manos, yo hablo por el sector empresarial, por lo menos de un par mes y de la de gobierno hablo por toda la parte metropolitana que vamos a poder apoyar y vamos a apoyar en el sector empresarial, en el sector del gobierno a instituciones como IEC. Excelente, pues sin duda es un proyecto amplio, ambicioso, pero que finalmente como mencionan ambos, se requiere de la unión de todas las partes y finalmente tomar acciones y también verlo de la parte privada como inversiones, finalmente, para protección de tu capital. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por la conversación, por este, también el dar esos espacios para actualización profesional y poner ahora sí que en la mesa estos temas, que son finalmente muy relevantes para todas las empresas. Entonces, nos estamos viendo en otro episodio de P&L Live Chats, muchas gracias al IEC, a CooperMex por asistir y les recordamos nuestras redes sociales, Petróleo Energía en Facebook, Petróleo Energía en Twitter, Petróleo Energía en Instagram y en LinkedIn también. Nos estamos viendo y estamos en comunicación. ¡Gracias!